Y aquí estamos recorriendo la casa que más aderné. Dicen que está maldita. Vamos a recorrer su pieza. Aquí está el resto de los escombros. Estamos buscando las fichas de la lotería que no la hemos podido pillar. No está. Vamos a la otra pieza. ¿Por qué te oyes? Vamos a la otra pieza. ¿Cómo queda esto, güey? Es muy rápido, es muy rápido. Creo que hay aquí adentro. No hay nada. Y creo que hay aquí adentro. ¡Oh, Dios mío! La mea, sobra, mira, ahí está. No, güey, aquí no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no. ¡Uy! ¿Qué parrilla, güey? Qué julepe. Todo lo que está aquí. Ah. Yo antes de llegar hasta aquí no me voy a poner el virus para allá, vamos a detener esta pieza. Aquí se ven la camita que quedó. No hay nada acá, no están las fichas. Habrá que ir al cuarto de la maldición. Sí, levándolo. Sí. Ahí está un miedoso. Miedoso. Llegué un celular. Las herramientas de René. Qué susto. Recorriendo la pieza que podría estar maldita. Aquí está el baño. Dicen que está sumamente maldito. Ahí está la tina. Donde hubo un asesinato. Mataron a una joven y la violaron. Y dicen que son más residacas. Y seguimos buscando. Y llegamos a la pieza final. Miren el techo. Miren el techo. Dicen que aquí mataron al joven de la bruja de hablar dos. Y ahora hay que encontrarme las fichas de la lotería. Puedo mover un mouse ahí. Y una cámara. Y no está la fecha de las loterías No está Dos fríos